Música Empezamos con Jaume Navarro. Él es licenciado en Física y licenciado en Filosofía. Y es doctor en Historia de la Ciencia, tiene un extenso currículum, empezó su actividad, vamos a decir, docente, investigadora en el año 2000. Ha pasado por diferentes universidades europeas y distintos centros de investigación. Estuvo seis años en Cambridge, también ha estado tres años en el Massplan de Historia de la Ciencia en Berlín. Bueno, es autor de numerosos libros. El último es History of the Electron, de Cambridge University Press. Ya digo, tiene algunos otros libros más. Autor de numerosas publicaciones científicas. Y en este momento es investigador Iker Vázquez. Está, si no me equivoco, aquí en San Sebastián. Bueno, tienes la palabra, Jaume. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Esto funciona? Sí. Bien. Gracias. Primero agradecer a los organizadores del curso por la invitación y por poder utilizar de conejillos de indias a esta audiencia tan selecta. Porque esta charla que voy a dar es la primera vez que la doy y es el preámbulo de un proyecto que estoy organizando aquí, aquí en Leintrese y no se duerma en esta charla. En abril tendremos aquí un workshop sobre este tema, de manera que aquí va la cuña publicitaria. Esto agradezco a los organizadores del curso. Agradezco poder estar aquí en el Palacio Miramar, donde estuve en mi primer congreso cuando yo era un joven estudiante de doctorado. Y me da un cierto reparo estar aquí en la mesa cuando 15 años antes, la semana que viene, hace 15 años, José Manuel Sánchez Rón estaba en una mesa con otras cuatro personas, presidente del tribunal de mi tesis doctoral ahí en Barcelona. Y yo estaba ahí medio asustado intentando defender mi tesis. Bueno, las promesas de la ciencia, una perspectiva histórica, como ha dicho Juan Ignacio, yo me dedico a la historia de la ciencia. Veo que la sesión que tendremos al final es sobre la ciencia en el siglo XXI. Y os voy a hablar sobre la ciencia del pasado desde una perspectiva, que es la perspectiva de la historia de categoría. Y lo que voy a hacer, para empezar, después os explicaré a qué me refiero con esto de la perspectiva de promesa. Voy a empezar con una historieta de una persona a la que me he dedicado en los últimos diez años. El libro del que hablaba Juan Ignacio es History of the Electron, J.J. y J.P. Thompson. Para los que sabéis un poquito de física o de historia de la física, habréis oído hablar de J.J. Thompson como el descubridor del electrón y como el padre del átomo, ¿cómo se llama? El Plumpodding Model del átomo, el pastel de pasas. Y entonces, en 1934, J.J. es ya un venerable físico, 77 años, en Cambridge. Se ha pasado toda su vida desde los 19 años en Cambridge. Ha sido director del que fuera quizá uno de los mayores, los más importantes laboratorios de física, el Cavendish, en Cambridge. Y es eso, una de esas venerables personas a las que se invita a dar conferencias, no por lo que tienen que decir de nuevo, sino por el prestigio que da traer a un premio Nobel, por el prestigio que da traer a alguien tan importante a dar conferencias. Y en 1934, a esa edad, se graba un vídeo en la Institution of Electrical Engineers, en Londres, en la que él explica lo importante que es la investigación para el futuro de la humanidad. Explica que la investigación fundamental es importantísima y pone como ejemplo su propia trayectoria. El que ha descubierto el electrón y qué podría parecer más inútil que una partícula tan pequeña que no se ve ni con el más potente de los microscopios, etc. Qué podría parecer más inútil y, sin embargo, hoy tenemos, hoy, en 1934, tenemos toda la industria telegráfica, tenemos toda la industria de la electrificación, tenemos toda la radio, la incipiente televisión, etc. Es el típico discurso de progreso lineal. A partir de un descubrimiento puro, puramente inútil, diríamos, puramente de ciencia fundamental, hemos tenido muchas consecuencias que hoy configuran nuestra vida. Lo interesante de ese modelo, el modelo lineal, es que todo lo que dices es mentira. Todo lo que dices es mentira porque el telégrafo existía mucho antes de que existiera el electrón. La electricidad en casa existía mucho antes de que se descubriera el electrón. Y muchos de los grandes logros que él atribuye al descubrimiento del electrón son cosas relativamente, no diré totalmente, pero relativamente independientes al descubrimiento del electrón. Ese modelo, que es el modelo lineal del cual hablaré más tarde, es bastante típico a la hora de querer justificar por qué hay que hacer investigación fundamental. Otro ejemplo que pone es el de las grandes industrias americanas, ha estado en Estados Unidos tres veces en su vida y ha quedado muy sorprendido de las grandes corporations como las grandes industrias eléctricas. Y dice, ahí tienen un departamento en el que unos cuantos científicos se dedican a investigar da igual qué, porque ya le sacarán partido, ya le encontrarán alguna aplicación en hacer dinero de esa aplicación. Este es el momento en el que quería que escucharais a J.J. Thompson a los 77 años, pero el problema del vídeo es siempre un problema. En un momento determinado, al final de la conferencia, dice lo siguiente, es una traducción libre mía de lo que dice, creo que los ejemplos que he dado confirman que los descubrimientos científicos son un medio muy eficaz para crear empleo. Y en vez de intentar reducir el desempleo a base de reducir la investigación, como algunos parece que sugieren, creo que la mejor esperanza para una solución a largo plazo es coger el toro por los cuernos, esta es una traducción libre de otra expresión inglesa que no existe, y hacer más y más investigación. En mi opinión, serán los laboratorios y no el parlamento que nos darán la solución al problema actual. Esta cita me parecía totalmente contemporánea, podríamos aplicarla a mucha gente hoy, en 2013. ¿Qué es lo que me parece interesante? Pues que es un tiempo de crisis en el que el empleo lo darán los laboratorios. Hay varias cosas a las que volveré de esta cita, que me parece que es como la introducción a todo lo que quiero decir hoy. La que quiero que prestéis atención no es solamente que son los laboratorios los que nos darán empleo, la solución a los problemas que tenemos vendrán de la ciencia, sino una frase que me parece interesante llamar la atención sobre ella, que es que no son el parlamento, sino los laboratorios donde la solución a la crisis vendrá. Podríamos decir que es una expresión de tecnocracia frente a democracia. ¿Cuál es el contexto de este vídeo? 1934. Como sabréis, hace años hubo también una crisis grande, en 1929, que llegó a Inglaterra a partir de 1931 y hubo una gran depresión. 25% de paro, nos suenan las cifras. 25% de paro, sobre todo en el noreste de Inglaterra, toda la cuenca minera se tiene que cerrar y esta es una de las famosas marchas desde el norte hasta Londres en busca de empleo. Este es uno de los contextos, 1934, de ese vídeo de J.J. Thompson, pero no es el único. En 1934, su laboratorio, el Cavendish, ya no es director del Cavendish desde hace años, pero sigue siendo, digamos, en la foto de 1934, aquí es la foto que hacen cada año de los que trabajan, sigue estando él presente al lado del director Rutherford. Y en 1934 el Cavendish está en plena campaña de ampliación de sus instalaciones. Con lo cual, el argumento de necesitamos invertir en ciencia fundamental, no es sólo un argumento relacionado con, y eso nos sacará de la crisis, sino también un argumento relacionado con, y con eso podremos ampliar el laboratorio Cavendish, que ha tenido una primera ampliación en este edificio que tenéis detrás de los científicos, el centro de bajas temperaturas, construido para Capitza, pero están en una campaña de fundraising, de generación de ingresos, para ampliar este laboratorio. No es sólo J.J. Thompson, todo el mundo que está en el Cavendish alrededor del 1934, y con el empuje que ha tenido el Cavendish, con varios descubrimientos interesantes, desde 1932-1933, están aprovechando la situación de crisis y la situación de fama para, ahora toca ampliar. Y ese argumento, el del paro, el de la crisis, nos servirá para ampliar el laboratorio. He querido empezar con este ejemplo, porque cuando hablamos de las dos culturas, y aquí está el personaje que apuñó, o al menos que popularizó esta expresión, Sipis, no, en 1959, la famosa lecture que dio en Cambridge. Cuando hablamos de dos culturas, no voy a decir mucho, porque aquí hay un experto sobre el libro este de las dos culturas, lo que sí que quería decir es que cuando nos planteamos temas de lo que ayer Juan Ignacio hablaba de cultura literaria, en vez de humanidades, o la cultura social frente a la cultura científica, estamos viendo cómo, en el ejemplo anterior, J.J. Thompson, uno que pertenecería en esas categorizaciones a la cultura científica, está utilizando argumentos de lo que llamaríamos, si no cultura literaria, los problemas sociales del momento, para justificar la importancia de la ciencia aplicada, y de la ciencia fundamental, en su laboratorio. Una expresión de las dos culturas que tengo la sensación, y quizá porque he estado en los dos lados de la contienda, si es que hay lados en esta contienda, tengo la sensación de que es una expresión que sirve para muy poco, desde el punto de vista académico, pero sirve para mucho desde el punto de vista político, porque es constante el victimismo que la gente de humanidades, por ejemplo, se queja, o nos quejamos, yo no sé, sí, ya soy de humanidades, me parece, nos quejamos, que no hay suficiente dinero para la historia, para la filosofía, para la lingüística, etc., y que todo se lo llevan estos científicos, que encima gastan muchísimo en grandes aparatos, pero a la vez, pero a la vez, hay un victimismo desde determinados ámbitos, de lo que llamaríamos las ciencias, en la que se da el mismo argumento, la gente no está preocupada suficientemente con la ciencia, hay que hacer algo para divulgar más la ciencia, y en parte esta es el leitmotiv, si queréis, de la cátedra de la cultura científica, tal como la entiendo, y es un problema serio en algunos estados de Estados Unidos, como bien sabéis, donde la ciencia se siente atacada por cosas que llamaríamos, bueno, religiones, supersticiones, las humanidades más deconstructivistas, etc., etc. Una expresión, las dos culturas, en la que, si leéis esa conferencia, me la releí el fin de semana para no decir una tontería, si releís esa conferencia, es interesante cómo empieza con eso de que los científicos tendrían que saber de literatura, y que los de literatura tendrían que saber de ciencias, etc., etc., pero acaba con un manifiesto, o sea, las dos culturas es un manifiesto hacia una sociedad tecnocrática. Hay una reforma en Gran Bretaña, en proceso de la educación, y termina el libro diciendo, hay que invertir, educar más en ciencia, por dos motivos, porque es la ciencia la que nos hará competitivos con la Unión Soviética y con Estados Unidos, y porque si queremos ser líderes en el mundo, tenemos que exportar dos cosas, la ciencia y la lengua inglesa, ¿vale? O sea, es el imperialismo de, no de la ciencia, es el imperialismo de Gran Bretaña, lo que está Sipisno proponiendo dentro de Gran Bretaña y fuera en el mundo internacional. Todo esto era la introducción que quería empezar. Vamos al tema de las promesas de la ciencia, con el que he titulado él. Una de las maneras con las que pretendo intentar entender cómo la ciencia se justifica y se percibe socialmente, es la categoría de promesa. Entonces, la categoría de promesa es bastante intuitiva. Yo prometo algo, que es una cuestión de futuro, ¿vale? Tú me das dinero y yo al año siguiente te he construido una casa, tú me inviertes en esto y al año siguiente has conseguido algo. Entonces, ¿qué tiene que ver la promesa en la percepción social, cultural de la ciencia? Entonces, como he dicho, esto es el inicio de un proyecto que vamos a estar desarrollando aquí en los próximos años, o que voy a estar desarrollando aquí en los próximos años, y hay como unas pinceladas de las que voy a hablar. Voy a hablar primero de la nueva idea del tiempo que la secularización de los siglos XVI y XVII trae consigo y el cambio de concepto entre el futuro y el pasado. Vamos a ver de la promesa, digamos, más obvia, que es, gracias a la ciencia conoceremos ciertamente, es decir, con certeza, todos los secretos del universo y los secretos del cuerpo humano y los secretos de la naturaleza. Después hay uno que es, a mí es el que más divertido me parece, que es el de la legitimación de una nueva disciplina. Algunos de vosotros sois profesores, yo di clases también cuando la gente hacía BUP y estas cosas en el COU, y entonces la típica pregunta que te viene alguien, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la física y la química? Los que habéis dado clase de ciencia sabéis que esta pregunta es bastante recurrente. Y entonces la respuesta es, están buscando como una respuesta esencialista, hay una esencia que hace que la física sea una cosa y la química sea otra cosa. Porque hay unas determinadas disciplinas y no otras, son procesos contingentes, históricos, y que necesitan todo un proyecto de legitimación social para ser aceptadas como tal. Veremos algunos ejemplos en la historia del siglo XIX y siglo XX. El modelo lineal del cual ya he hablado en la introducción de J.J. Thompson, pero que volverá a salir, ciencia pura, ciencia aplicada, tecnología. Hablaremos de la guerra y de la paz, ¿qué promesas nos da la ciencia acerca de la guerra y de la paz? O de las dos y a la vez. La promesa de una redención secular, una redención en el sentido de la ciencia es la salvación, en cualquier sentido de salvación que queráis imaginar, la salvación religiosa, la salvación de la salud. Ayer se habló mucho en la primera charla en la que pude estar de la percepción de que la gente, la ciencia es la salud lo que más les importa, etc. Hablaré muy brevemente de la ciencia y sistemas políticos. ¿Cuál es el rol, cuáles son las promesas que la ciencia hace en cuanto a justificar un determinado sistema político? Promesas de futuro y presentismo, ¿cuál es el rol de la ciencia ficción en prometer? Y, por último, os mencionaré lo que está llevando esta charla, que es la sociología de las expectativas. Imagino que se produce así, la sociology of expectations. Vamos a ver, primero, solo hay una diapositiva, ¿cuál es el cambio del concepto de tiempo? Habréis visto, muchos de vosotros, al menos los que estáis interesados en la historia de la ciencia, habréis visto esta imagen muchas veces, que es el frontispicio del Novum Organon de Francis Bacon, 1620, en el que Francis Bacon dice, bueno, este es el método para la nueva ciencia, el nuevo método de razonar, el nuevo método de hacer la ciencia nueva. Y es interesante, no llamativo, pero es interesante que son las columnas de Hércules, es decir, el fin del mundo para el mundo clásico, para el mundo medieval, que en el contexto de las exploraciones a las Américas, pues hay que ir más allá, con estos barcos, hacia, ¿hacia dónde? Hacia territorio desconocido. Lo que querría que pensáramos brevemente ahora, en esto de la relación que tiene el tiempo con la ciencia, es que en su retórica, la ciencia tiene mucho de promesa de futuro. La ciencia tiene mucho de conocimiento, o sea, es una frase de Francis Bacon en ese libro, el conocimiento es poder, pero claro, todavía no sé qué es lo que voy a conocer. Igual que cuando salgo a explorar, no sé qué me voy a encontrar en esas exploraciones. Quizá volveré sin nada, quizá me hundiré por el camino, pero la esperanza es que encontraré una isla desierta donde el oro es presente en todas partes, donde hay comida para todos, etcétera, etcétera. Esto es interesante porque refleja visualmente cómo el tiempo cambia la percepción del tiempo. El nuevo conocimiento nos dará el futuro. No nos da el presente, nos dará el futuro. En una promesa, insisto, incierta. Lo que es cierto es que el método, el método, si los que os acordáis de la filosofía, el método de Descartes, el discurso del método, el novum organon también es el método que nos dará el conocimiento de aquellas cosas que todavía no conozco y que por lo tanto no sé cuáles son. Eso me parece que es importante señalarlo. Y ahí está la idea que después en la Ilustración y durante el siglo XIX se hacen muy presente y que todavía la tenemos aquí en nuestro ADN, aquí no está el ADN, bueno, en nuestra mente, la idea de progreso. Necesariamente el futuro será mejor. Se identifica cambio con progreso y progreso como concepto positivo, ¿vale? Frente a otras concepciones del tiempo que había en la edad medieval. Es un nuevo modo de conocer y, lo siento, me parece que no se puede leer aquí, pero, multipertransibum et augeributu, augeributu, ¿cómo se diga? Ciencia. Muchos traspasarán y aumentará el conocimiento. ¿Vale? Si nos quedamos donde estamos, nada. Hay que ir hacia lo desconocido y aumentará el conocimiento. La primera promesa obvia es la promesa epistémica. Con este método, haciendo ciencia, pues conoceremos. Y conoceremos, aquí he puesto como dos iconos del conocimiento, el pensador de Rodin y Sherlock Holmes. El pensador conocerá a base de, bueno, lo importante de la ciencia que es, que nos da el conocimiento de los secretos del universo. Esto ha sido estudiado muchas veces, pero no importa repetirlo. Es interesante ver cómo, en el contexto de la reforma protestante, donde la salvación viene por la fe, la fe es un conocimiento, y sólo por la fe, sólo por ese conocimiento, lo importante es el conocimiento. Lo importante es el conocimiento de los conocidos. Por tanto, ¿qué nos da el método científico? El conocimiento de la realidad. De modos que las tradiciones anteriores y los mitos anteriores no nos daban. Y hay otra palabra, que es una palabra que los que nos dedicamos a la historia de la ciencia, o a la filosofía de la ciencia, siempre tenemos que poner entre comillas, que es la palabra descubrir. He puesto aquí Sherlock Holmes, que la ciencia descubre la realidad. Esto es una palabra muy problemática, porque descubrir parece que la realidad está aquí como cubierta de un velo, y chas, hay que hacer como una especie de striptease y descubrir la realidad para mostrarla. Los que se dedican a los estudios de la ciencia, a la historia de la ciencia, saben que esto es bastante inadecuado para describir la actividad científica. La promesa epistémica, que en el siglo XIX, he puesto aquí uno de los iconos del positivismo, bueno, el padre del positivismo, Auguste Comte, en el que se da el siguiente círculo vicioso. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es conocimiento. Y solo es conocimiento válido aquel conocimiento que es científico. Con lo cual hemos caído en un círculo vicioso. La ciencia es conocimiento, pero solo es conocimiento aquello que es científico, con lo cual la ciencia y el conocimiento se definen recíprocamente. Es el momento, y por eso necesitaba introducir esto para cuando hablemos de la legitimación de las ciencias, es el momento en el que todo conocimiento tiene que ser científico. Y, por tanto, es el siglo XIX, que para muchos historiadores de la ciencia hoy en día es el inicio de la historia de la ciencia, no de la historia de la ciencia, sino de las ciencias, al menos de las ciencias tal como las conocemos ahora, empieza a emerger frente a lo que era filosofía natural, empieza a emerger multitud, multiplicidad de disciplinas. Es cuando aparece la física, la química, la biología, etcétera, 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 como disciplinas separadas, como ámbitos de acción y de conocimiento separados, hasta el punto de que Comte habla de esto en términos claramente religiosos, me parece. No he estado nunca en París, pero no he estado nunca en el templo del positivismo, la iglesia con su catecismo positivista, de cómo se debe conducir a una persona para ser realmente científica. Claro, esta promesa epistémica de que la ciencia nos da certezas, en parte se hundió a principios del siglo XX, cuando algunas certezas científicas pasaron a ser, si no falsas, como mínimo, no totalmente ciertas, en el caso de las revoluciones en la física. Con lo cual, esta idea de la promesa epistémica como verdades absolutas que de la ciencia, que es lo que defendían muchos de los positivistas en el siglo XIX y todavía algunos en el XX, se pone en entredicho cuando algunas de esas ciencias cambian. Pero, decía, la idea de promesa, la promesa epistémica, está relacionada también con la promesa de futuro, que es imprescindible a la hora de legitimar cualquier nueva disciplina. Para los que estudiamos física cuando éramos jóvenes, la física no hay que legitimarla, la física es la ciencia por definición. Lo siento, los que no seáis físicos, habéis perdido el tiempo en vuestra vida. Eso es lo que nos contaban en... Es más, en física, si hacías física teórica, era lo que valía, lo demás era para los que no deben para más. Y no te digo si te dedicabas a la historia de la ciencia, y era lo peor que podías hacer. La legitimación de la ciencia, de la física. Pero, ¿qué sucede cuando la biología se quiere legitimar como ciencia? La biología está estudiando cosas contingentes, cosas que están cambiando. ¿Cómo estás buscando leyes donde parece que es eso de la vida, cuando vienes de una mentalidad mecanicista? He buscado otros ejemplos que quizás son más claros. Cuando empieza lo que hoy llamaríamos ciencias de la psicología, cuando empiezan distintas gentes, en distintos ámbitos, a querer cientificar, perdón por la palabra, a querer convertir en ciencia el estudio de la mente. ¿Vale? Y de las... Bueno, eso, de la mente. Entonces, uno de los ejemplos que más divierten es el de la frenología. Frenología, que es el estudio de la personalidad a base de la craniometría, es decir, de estudiar, de cortar al cero el pelo, buscar la forma del cráneo, y esto te dice que serían como los test estos de inteligencia, que no sé si todavía se hacen hoy, pero que se hacían cuando yo era pequeño. ¿Cómo legitimar esto como ciencia? O los que habéis visto la película de una terapia... ¿Cómo es eso? A Dangerous Method, ¿vale? Un método peligroso o algo así, de Jung y Freud. O sea, ¿cómo legitimar que el psicoanálisis, que es una cosa nueva, es científico? Perdón. Si no eres argentino, eso puede ser un problema, legitimar que el psicoanálisis pueda todavía hoy ser científico. Perdón, Gustavo. Entonces, todo este ejemplo, el de la frenología, por ejemplo, que era una ciencia en algunos mundos, en algunos entornos sociales, legitimado como tal durante un tiempo, se vino abajo. ¿Qué promesas hacía Freud de su método? Que eso traería a la luz todos, todos, los traumas de infancia, todas las propiedades, lo que mueve la psique, etc. Otro ejemplo que quería poner aquí. ¿Cómo poder legitimar la evolución? Y no solo la evolución, sino también la evolución del modelo que tiene Darwin cuando no hay genética. Hay un libro interesantísimo de Peter Bowler, The Non-Darwinian Revolution, en la que explica que, bueno, que a nivel popular, es decir, a nivel de los debates que se daban en los medios de comunicación, en las revistas especializadas, lo que hizo Darwin con el origen de las especies no fue convencer a la gente del darwinismo, sino incitar a un debate global sobre la evolución, no sobre el darwinismo. O cómo legitimar como ciencia que se legitimó la eugenesia. Fijaros que en esta representación de la eugenesia aparece como una ciencia bastante consolidada que bebe, ahora que está de moda todo esto de la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, pues bebe de todo, de la historia, de la genética, de la antropología, de la biología, etcétera, etcétera, etcétera. Legitimar en base a, y gracias a la eugenesia, tendremos, eugenics is the third direction of human evolution. La eugenesia es la dirección de la evolución humana. Es una ciencia cierta y además que nos permite hacer un mundo mejor donde todos seremos altos, guapos y rubios. Eso es el proyecto eugenésico. Y que, estaba leyendo este verano un libro de Todorov sobre las razas y sucede lo mismo, como el racialismo se convierte en un tema demostrado científicamente y, por tanto, legitimado públicamente con argumentos que no son simplemente ven al laboratorio y te lo demuestro. Porque ese argumento seguramente convencería a muy pocos de nosotros. Y dejadme con un último ejemplo, más actual. La nanotecnología, o la nanociencia. Esto es applications of nanoparticles. Aquí tenemos una partícula y resulta que sirve para todo. Para los textiles, para energías renovables, para el medio ambiente, para la electrónica, para la industria, para la agricultura, para la salud. Y vemos cómo se va con ondas concéntricas. La nanotecnología es una ciencia muy, muy reciente. Y constituida como disciplina hace unos diez años. Como disciplina. Es decir, como lugar en el cual hay un casillero al cual se pueden adscribir fondos de investigación. ¿Y cómo se consigue eso? Pues prometiendo el oro y el moro. Es decir, prometiendo que gracias a la tecnología, pues todo será maravilloso. Lo siento para los que se dedican a la nanotecnología, pero estáis ya un poco desfasados porque ahora la moda está en el grafeno. Que también promete que el grafeno, habréis oído hablar de este nuevo compuesto del carbono, pues estuve el mes pasado en un congreso de la historia de la ciencia en Manchester, donde ganaron el premio Nobel por el grafeno estos dos físicos. Y están construyendo un edificio enorme para el grafeno. ¿Basado en qué? Basado en las promesas que el grafeno, como la nanotecnología, como la eugenesia, como la frenología, etc. nos prometían. Y con esto no estoy haciendo un juicio negativo, a que nadie me acuse de estar deconstruyendo la ciencia y buscando aquí juicios negativos de la ciencia, sino explicar cómo la legitimación social, por qué vamos a invertir en un nanogune, pues no es porque me gusta esto de lo pequeño, no. Es porque promete desarrollo de productos interesantes. Vayamos a lo del modelo lineal de la tecnociencia, que es esto. Descubrir algo fundamental, imaginar posibles aplicaciones, desarrollar dichas aplicaciones de manera natural. Este es el modelo lineal que justifica, de manera muy simplista, la investigación fundamental. Tú da igual, tú investiga, da igual qué, lo que te apetezca, lo que cada mañana cuando te levantes por la mañana, tú te gastas unos millones en un edificio, en unos postdocs, en unos productos, si eres filósofo solo en lápiz y papel. Y tranquilo, porque después ya se imaginarán aplicaciones y ya se desarrollarán dichas aplicaciones, lo importante aquí, de modo natural, casi sin problemas. Esto es una falsación de lo que sucede en la realidad, porque de manera natural no se desarrolla ningún producto. Y os pondré un ejemplo muy claro. Modelo lineal de la tecnociencia, o sea, ejemplo histórico que cambia esto, todo el desarrollo de la revolución industrial. Pensar que la revolución industrial es fruto de los grandes avances en las leyes de la termodinámica, cualquiera que haya estudiado un poco de la historia de la física del siglo XIX sabe que no es verdad, que todo lo que sucede en Manchester y en el sur de Escocia, etc., es un proceso en el que la práctica y la industria y el conocimiento teórico no simplemente están juntos, es que todos forman parte de uno. En la vida de James Jule, en la vida de Dalton, en la vida de todos los que están trabajando en optimizar los recursos que se tienen, no son solo industrialistas, no son solo científicos fundamentales, no son solo científicos aplicados, es todo parte de un mismo proceso en el que además hay muchos elementos a considerar. Por ejemplo, la necesidad de cierto puritanismo de que si invierto no sé cuánto dinero aquí, no puedo perder dinero. Quien dice dinero dice carbón, con lo cual, ¿cómo es esto de que el trabajo se pierde? Segundo principio de la termodinámica, ¿cómo es esto de que el trabajo se pierde? No hay que perder trabajo, hay que ser eficiente al 100%, cosa que la termodinámica nos dice que no puede ser. Modelo lineal de la tecnociencia. Aquí brevemente mencionaré un libro que me parece muy interesante de David Edgerton, un historiador de la ciencia y la tecnología en Londres, y le he copiado aquí el título del libro, The Shock of the Old, porque ¿cuántas cosas utilizamos hoy que no son el resultado de grandes desarrollos tecnológicos, sino que ya se hacían hace 100 años? ¿O cuántas cosas teníamos hace 20 años que hoy no tenemos? Y dos ejemplos que a mí me parecen tristes. O sea, hace unos años si no quería ir de Londres a Nueva York en cuatro horas, podía hacerlo, pagando, pero podía hacerlo. Desde hace unos años eso ya no se puede hacer, a no ser que vayas con uno de estos aviones militares. El proyecto Concord, en los años 70, se podía ir de Londres a Nueva York en cuatro horas, y ahora no se puede. Modelo lineal de la ciencia. En el año 85 se lanzó el primer Columbia, después hubo el incidente del Challenger, pero el proyecto este, y yo recuerdo que era pequeñito, con lo cual me creía todo lo que salía en la tele, y entonces a día de hoy estaríamos todos, habríamos ido este verano a veranear a la Luna con uno de estos shuttles. Y no solo no hemos ido a veranear a la Luna, sino que los pobres que están ahí en las estaciones internacional lo tienen cuido cada vez que quieren cambiar el supermercado o lo que sea. Con lo cual, el modelo lineal de la ciencia no es necesariamente solo basado en investigaciones fundamentales, sino también en recuperar cosas, artilugios, maneras. David Ergerton ahí habla como, bueno, sí se habla mucho de la primera y la segunda guerra mundial, como ciencias industriales-tecnológicos, pero que la cantidad de caballos, por ejemplo, que se utilizaron en esas guerras fue impresionante. O de carros de caballo, o de, vale, porque solo nos fijamos en la bomba atómica. Ahora, hablando de la cual, antes os he dicho, fijaros en esto de que descubrimiento científico, aplicación y naturalmente salen las aplicaciones, esto es lo que cierta historiografía nos hizo hacer creer a final de la segunda guerra mundial de que la bomba simplemente era el resultado casi accidental, la bomba atómica me refiero, casi accidental, de unos descubrimientos que desde 1896, con el descubrimiento de la radioactividad, pues fue casi inevitable, inevitable de la radioactividad. Se pasa al átomo, se pasa al núcleo, se pasa a los neutrones, en 1939 el descubrimiento de la fisión nuclear, y chas, qué mala suerte, está ahí una guerra, en cuatro años tenemos una bomba atómica. ¿Vale? Es casi como que, es lo que Jeff Hughes habla de la historiografía de la bomba, casi como que la naturaleza nos dio la bomba. ¿Vale? Porque, fijaros, uno de los descubrimientos así más, por casualidad, que se describen en la historia de la ciencia es el descubrimiento de la radioactividad. Por casualidad se descubre eso y casi naturalmente acabamos con una bomba atómica. Otra de las promesas. Guerra y paz. Es interesante, aquí tenemos a Marconi, solo porque ha estado cuatro meses en sus archivos en Oxford en los últimos cinco meses, con lo cual tenía que sacarlo, pero es que hay una idea que, sobre todo cuando uno lee a gentes de antes y de después de la Primera Guerra Mundial, la ciencia nos hace listos. O al revés, porque somos listos hacemos ciencia. Y, por lo tanto, cuando somos listos, ya no vamos a la guerra. ¿Por qué cómo va un listo a ir a la guerra? Eso es para los brutos, que dirían Tomás de Aquino, cuando habla de Aristóteles, cuando habla del bruto, del que no sabe. Es interesante, o sea, quería poner a Marconi, porque en una entrevista le preguntan a Marconi, Marconi está desarrollando todo el wireless, todo el inalámbrico, la telegrafía inalámbrica, con lo cual puede conectar todo el mundo, y le preguntan, bueno, y eso no es peligroso a largo plazo, no es peligroso eso para, no sé, para que las guerras se vuelvan más crueles y tal. Dicen, hombre, no, porque para cuando hayamos podido desarrollar esa tecnología, esa tecnología será el fruto de nuestra inteligencia desarrollada. Y la gente inteligente no va a la guerra, por favor. Con lo cual, la promesa de que, como la ciencia es una actividad internacional, no tiene fronteras, eso es un mito, como la ciencia es la inteligencia desarrollada y los listos no van a la guerra, como la ciencia es desinteresada, es una actividad universal, la ciencia no tiene ideología, varios de los mitos, por lo tanto, la ciencia es el instrumento de paz. Es interesante que lo mismo sucede cuando hay guerra, lo mismo que decir lo contrario. Cuando hay guerra, gracias a la ciencia, hemos podido ganar la guerra. Gracias a la ciencia. Estuve una vez viendo revistas de estas como Investigación y Ciencia y estas de divulgación en Estados Unidos justo en el 45, después de Hiroshima y Nagasaki, y ahí se ve a los neutrones disfrazados de soldaditos y que gracias a los neutrones en la bomba atómica hemos ganado esta guerra. Con lo cual, la Primera Guerra Mundial es un esfuerzo de guerra, en el caso de inglés, en el caso francés, en el caso alemán, que gracias a la ciencia nos permite ganar guerras. Uno podría decir que siempre la guerra está presente en la ciencia, en cuanto que si no tenemos una Primera Guerra Mundial, tenemos una guerra fría, y si no tenemos una guerra fría, tenemos una guerra contra el terror. Expresión acuñada por un tal Bush. Término pronto, aquí están, como tenemos guerra fría, pues del Sputnik pasamos al GPS para no perderse por las calles y poder llegar a sitio. ¿Hasta qué punto la guerra está presente en la ciencia y no tanto la paz? También en la retórica de que tenemos que vencer esta enfermedad, por ejemplo. En retóricas de que la ciencia es una actividad guerrera, de algún modo. ¿Tengo hasta las 10? ¿Solo? Un poquito más. Ah, vale, vale. Me estaba estresando. Entonces, nada, muy bien. La redención secular. A mí es un tema que también me apasiona, como la ciencia está muy relacionada con la secularización del mundo, pero no solo la secularización del mundo en cuanto que el mundo ya no es sobrenatural, lleno de misterios, lleno de que lo sigue estando, ¿vale? Sino también en cuanto que la ciencia ocupa, como hemos visto en el caso de Comte, ocupa el papel de la religión, del sacerdocio. Bueno, sacerdociocio en el sentido de mediador entre la naturaleza y el hombre, ¿vale? Aquí tenemos dos representaciones de Newton. No sé si se ven bien, pero aquí tenemos una representación en la que un rayo de luz, en un edificio claramente eclesiástico, un rayo de luz se difracta en Newton y se ve la difracción de la luz en los colores del arco iris, en un mundo absolutamente sorprendido de tal fenómeno. O, este que es uno de mis favoritos, como la luz cuasi divina viene a través de Newton, se refleja en Madame de Châtelet y Voltaire lo traduce al francés, ¿vale? Esa idea de que ya no necesitamos a las religiones porque tenemos una nueva religión que nos redime. Esto se ve más claramente, por ejemplo, en la medicina. Una percepción de que cualquier cosa que me pasa voy al médico y me la curan. Y vaya susto el día que voy al médico y me dicen que eso no tiene solución. Y no me refiero a un cáncer, me refiero a una peca. ¿Vale? O sea, ¿cómo que no tiene solución? ¿Vale? Pero sí, todo tiene que tener solución. Redención secular. Un ejemplo triste y divertido a la vez, que es lo que se estudió al final de la Segunda Guerra Mundial con el DDT. Aquí tenemos las grandes promesas del DDT. DDT is good for me. ¿Vale? Entonces, el DDT se utiliza para todo. El DDT es un pesticida que se descubre en sus propiedades insecticidas al principio de la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, sirve mucho para los soldados en las tropas en muchos sitios, para la malaria, para el tifus, etcétera, etcétera. Y de ahí, al terminar la Segunda Guerra Mundial, pasa a usos domésticos desde la agricultura, la ganadería, poner un poco de DDT en el biberón siempre va bien para evitar los gérmenes, etcétera, etcétera. Hay un libro famoso que causó mucho impacto, de Rachel Carson, Silent Spring, Primavera silenciosa, en la que es un libro en el que te describe precisamente, es una primavera en la que no hay pajaritos, no hay flores en el campo, porque el DDT no solo se ha cargado a los mosquitos, se lo ha cargado todo. Lo interesante de ese libro no es que fuera, como fue en su tiempo, una denuncia al exceso de uso de pesticidas en la agricultura, etcétera. No, es cómo termina ese libro. Ese libro no termina con un manifiesto anticientificista en absoluto. Termina diciendo, bueno, el DDT no funciona, pero tranquilos, porque la ciencia y la tecnología no se encontrará la manera de suplementar el DDT con otras tecnologías. Que es un argumento parecido al que muchos de los que no son ni totalmente radicales favorables al cambio climático, ni totalmente contrarios, dicen, bueno, si pasa el cambio climático da igual, porque cuando pase, seremos tan listos que la tecnología nos conseguirá las maneras de, el hombre es tan ingenioso, el ser humano es tan ingenioso, ¿qué conseguiremos? A eso me refiero con redención secular, no. O sea, es un concepto de redención muy amplio en el que, tranquilos, que tarde o temprano la ciencia, la tecnología, nos conseguirá los productos que necesitemos para el momento en el que estemos. La redención secular, tercera diapositiva y última de este tema, de la redención secular, es lo que hace Vannevar Bush a final de la Guerra Mundial. Antes os he dicho que la historiografía de la física basada en la bomba atómica nos quería hacer pensar que la bomba atómica es casi un producto natural de un descubrimiento casual como la radioactividad. Eso es obviamente no cierto, sino que el proyecto Manhattan, lo conocemos todos, fue un proyecto muy intensivo, muy caro, con una gran cantidad de científicos de todos los tipos y un complejo industrial. Entonces, Vannevar Bush, que había coordinado todo eso, dice, bueno, ahora tenemos the endless frontier, es decir, la frontera interminable, la frontera que, de hecho, nunca existe como tal, que es la ciencia. Si como en el proyecto Manhattan la convertimos en un proyecto de Estado, estamos en Estados Unidos donde la financiación es hasta entonces en gran parte privada, si la convertimos en una cuestión de Estado, hará que nuestro país, nuestra nación, en nuestro mundo, no tenga ya fronteras. No hay nada que se nos pueda poner por medio. Y es por eso que se crea la National Science Foundation, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se considera que intereses militares, industriales, académicos, universitarios, tienen que ir todos ellos juntos en hacer lo que se ha llamado, con, acierto o sin acierto, Big Science, la ciencia en la que todas las instituciones sociales o de la sociedad están imbricadas. Insisto, la industria, lo militar, el mundo académico, etc. Y, lógicamente, el Estado. Déjame leer un pequeño fragmento de su discurso, más que un discurso, es un informe, The Endless Frontier. El progreso en la guerra contra las enfermedades, la retórica de guerra que acabamos de pasar, la Segunda Guerra Mundial, depende de la adquisición de nuevos conocimientos científicos, productos nuevos, nuevas industrias y más trabajo. Todo esto requiere continuos avances en el conocimiento de las leyes de la naturaleza y en la aplicación de ese conocimiento a problemas concretos. Igualmente, nuestra defensa ante la agresión requiere nuevos conocimientos para que podamos desarrollar nuevas y mejores armas. Y sigue más adelante, la ciencia solo puede ser eficaz para el bienestar nacional si se convierte en parte de un equipo, es decir, en parte del Estado, sea en tiempos de paz o de guerra. Sin progreso científico no se podrá asegurar la salud, la prosperidad y la seguridad de la nación, por mucho que se avance en otras áreas. Y eso fue lo que creo... Aquí está, van a ver, Luis jugando un poco con trampa, porque se termina la Segunda Guerra Mundial, pero inmediatamente comienza otra guerra que justifica todo eso, que es la Guerra Fría, ¿vale? Igual de intensa y tecnológicamente desarrollada como la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial. Déjame que pase de esto al problema que... A un problema que se deriva de esto, que es... Bueno, vamos a ver, esta redención secular por la ciencia, es decir, esta tecnocracia de que el mundo será mejor gracias a las ciencias y la tecnología, hay un político muy experto americano que en su discurso de despedida a Eisenhower, había sido presidente de los Estados Unidos, había sido senador, y cuando llama a George Cete, pues dimite como senador, me parece que es, hay un discurso de despedida que también se hizo famoso, y precisamente lo que dice es, cuidado, cuidado, porque estamos cayendo en una tecnocracia tal que nuestra democracia tan querida en Estados Unidos está en peligro. Porque las decisiones están tan alejadas del mundo, del mundo me refiero a la gente, que ya no entiende, que ya no sabe quién decide, ya no sabe si este dinero viene del departamento de defensa, o del departamento de industria, o del departamento de no sé qué, o de una fundación que quiere diseminar la malaria por el mundo para cargarse a los pobres, ya no sabe de dónde viene el dinero, ya no sabe quién gestiona, con lo cual estamos construyendo un megasistema en el cual las decisiones políticas ya no están al alcance de la gente. Y leo de ese discurso famoso, en los órganos de gobierno, debemos estar precavidos ante la excesiva e ilegítima influencia, consciente o inconsciente, del complejo industrial militar. La posibilidad de que el poder se desplace hacia donde no debe, existe y siempre existirá. Nunca debemos permitir que el peso de la combinación entre industria y lo militar ponga en peligro nuestras libertades y nuestros procesos democráticos. No debemos dar nada por supuesto. Solo una ciudadanía educada y sensible puede forzar un adecuado engarce entre esta gran maquinaria industrial y militar con nuestros métodos y objetivos pacíficos. Con lo cual, lo que hace Eisenhower aquí es llamar la atención. Cuidado, que un exceso de especialización y de alejamiento de la toma de decisiones de la gente nos puede llevar a un tipo de dictadura parecido al de Hitler, al de Stalin, al de lo que sea. Porque la gente ya no tiene poder sobre lo que se está diciendo en el mundo tecnocientífico. Un argumento que apoya esto es decir, por lo tanto, necesitamos una sociedad cultivada en ciencia y tecnología. Pero aquí el punto que está haciendo es bueno, la ciencia y tecnología ahora mismo es tan grande, tan grande me refiero a un complejo en el que las decisiones no se sabe ya dónde se toman, que se nos está estamos perdiendo el control democrático de este sistema. Y otra cosa que quería solo mencionar brevemente porque aquí en la sala ya hay expertos sobre el tema es, ¿qué rol tiene la ciencia en los sistemas políticos? En el título anterior había puesto cuando se da la lista de temas que quería tratar pero no lo voy a tratar la ciencia como sistema político no lo voy a tratar pero sí la ciencia y los sistemas políticos en cuanto que la ciencia funciona mejor en una democracia o en una dictadura. Y me gustaría que eleváramos un poco la mirada y no pensáramos solo en la dictadura de las Españas sino en el mundo en la Unión Soviética en la China etc. Se han puesto aquí dos fotografías de museos de ciencia uno en una democracia bueno, democracia parlamentaria con monarquía lo que fuera la época victoriana que es el Museo de Historia Natural en Londres y otro el Museo de la Ciencia en Shanghái claramente una dictadura que yo sepa China todavía es interesante ver cómo la ciencia es uno de esos igual que vivimos en los Juegos Olímpicos de Pekín es uno de esos elementos para legitimar el estatus político del gobierno en cuestión sea una dictadura más científica en su retórica y en algunos de sus aspectos que la Unión Soviética no ha habido otro país durante un periodo de tiempo o en una democracia como le gusta a primeros ministros y presidentes pues decir que ellos hacen mucho por la ciencia en qué sistema político vive mejor la ciencia en una democracia o en una dictadura es un tema que tiene el interrogante abierto y que no es no tiene una solución única lo que quería destacar aquí es cómo tanto en dictaduras como en democracias como en cualquier proceso intermedio o sea en el sistema intermedio que son la mayoría la ciencia es uno de esos elementos en los que el régimen en cuestión necesita demostrar que está haciendo algo por eso lo haga bien o lo haga mal pero necesita demostrar que está haciendo algo por la ciencia porque es una de esas promesas que legitiman o sea antes hemos visto como la ciencia necesita o determinadas disciplinas necesitaban su legitimación pero se ha convertido la ciencia también en un legitimador de sistemas o de gobiernos estamos terminando ya con las partes que a mí me parecen más divertidas promesas de futuro y presentismo y aquí la ciencia ficción yo crecí con Star Wars y ahora me miro esas películas del 75 y del 80 y me parecen divertidas y no había caído en la cuenta que la tercera de la primera saga de Star Wars termina la guerra de las galaxias apedradas no sé en el imperio contra el ataque o en el retorno del Jedi no sé cuál de esas después de tantos láseres y tal acaban apedradas lo cual me hace también un tipo de ciencia ficción pero vamos aquí como os he dicho he estado en los últimos meses en los archivos de Marconi viendo cosas de la telegrafía inalámbrica etcétera y entonces esto es un libro un libro de Future el futuro ¿cómo será el futuro? entonces ¿cómo es la...? no sé si se ve bien por ahí ¿cómo será la casa del futuro? pues ya veis que es súper cómoda porque la casa del futuro esto es en los años 20 la televisión todavía era algo de ciencia ficción entonces aquí podremos ver las carreras desde Australia ¿vale? y podremos respirar aire puro el que queramos ¿vale? y evidentemente tendremos relojes tendremos ventiladores porque pensar en el aire acondicionado todavía no era una y además esto es Inglaterra para que quieran el aire acondicionado ¿qué tipo de futuro se presenta en el presente? aquí tenemos el metro del futuro los que vivís en ciudades grandes y conocéis cómo es el metro seguramente está bastante alejado de esto los que os gusta fumar veis que el futuro en el metro se podrá seguir fumando y como seremos tan modernos tendremos aquí un aparatito con el que podremos dictar las cartas a la secretaria sin tener que estar en la oficina ¿vale? así será el futuro con grandes pantallas con todo tipo de botones lógicamente todos seguiremos con sombreros modernos pero evidentemente seguiremos vistiendo con sombreros porque en el presente se viste con sombreros con lo cual los sombreros del futuro serán sombreros distintos futuristas pero sombreros aquí a lo que voy es que todas las promesas de futuro no solo las de la ciencia ficción sino por ejemplo cuando hablábamos antes de la nanotecnología o del grafeno todas las promesas de futuro tienen un problema muy serio que son promesas basadas en las expectativas del presente entonces si determinada disciplina científica basa su legitimación en promesas de futuro a 10, 15, 20 años que resulta que si se consiguen voy a ser optimista voy a decir si se consiguen resulta que dentro de 15 o 20 años esas cosas no las querremos es como el niño pequeño que suena cuando sea mayor tendré una habitación llena de juguetes ¿vale? y cuando es mayor pues sí ya tiene el dinero para comprarse todos los juguetes pero ya no quiere juguetes ¿vale? con lo cual una divulgación científica basada en promesas de futuro puede ser como un boomerang que se vuelva contra uno mismo en cuanto que insisto que las promesas de futuro son siempre presentistas basadas en las expectativas del presente y eso es lo que bueno digamos el argumento al que quería dar a esta charla es precisamente ese ¿no? que futuro y expectativas son categorías problemáticas a la hora de legitimar la investigación científica en cuanto que las propias expectativas sean expectativas epistémicas yo no sé cuánta gente hoy en día comparadas con la gente del siglo XVIII educadas en el siglo XVIII gente educada hoy le interesa tanto el descubrimiento de los secretos del universo ¿vale? cuando yo me decidí a hacer física fue porque yo soy de la generación de Star Wars y por tanto esto de la supernova pues era emocionante ¿no? y esto de los viajes intergalácticos era emocionante yo no sé cuánta gente hoy hace física y de esos cuánta gente hace física porque quieren ir a la luna o a Marte ¿vale? uy sí perdona ¿vale? con lo cual un summary de los puntos con lo cual dos culturas yo creo que es una construcción imaginaria para blindar la ciencia de injerencias exteriores en el momento en que se habla de dos culturas la cultura científica y se dice bueno las humanidades y tal es una manera puede ser puede ser una manera de blindar la ciencia de injerencias exteriores hemos visto bueno hemos visto he intentado poner de manifiesto también que la ciencia es una actividad humana y por lo tanto llena de aspectos contingentes de manera que la categoría de promesa no es una categoría necesariamente útil a la hora de explicar qué es a la hora de legitimarla y a la hora de prometer futuros por la ciencia la reducción tecnocientífica y sus efectos negativos hemos visto el tema de Eisenhower y su discurso aquí se me ocurría una pregunta se habla mucho en política científica de planes estratégicos siguiendo la idea de la filosofía la sociología de las expectations de las expectativas planes estratégicos para fabricar el futuro como si el futuro se pudiese fabricar tienen un problema que ese futuro no te puede salir como estaba previsto y por tanto muchos de estos planes estratégicos como la historia nos podría enseñar no 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 producen fruto esto ya lo he dicho las prioridades de hoy no serán necesariamente las necesidades del mañana a no ser que reescribamos la historia una y otra vez como sucede en el museo de historia de Pekín en la plaza de Tiananmen que según me dijo la guía turística ha estado más veces cerrado que abierto porque la historia de China cambia de acuerdo con los dictados del partido que no vayamos a tener que reescribir la historia siempre para decir mira en el año 2000 estaban estudiando unas cosas que ahora no hacemos ni caso pero que resulta que en 2030 serán maravillosas y entonces reescribimos la historia para decir no había unos frikis que hacían una tecnología y hacían grafeno pero lo de que de verdad era el futuro entonces era algo que no se me ocurre que es porque no soy evidente todavía solo soy historiador gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.